Los miembros de las comunidades menonitas que viven en América Latina han sido acusadas de fomentar la deforestación de las zonas donde se asientan. Henry Gola pudo conversar con Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación Amazónica en Perú, y habló de esta situación y mirad lo que él le explicaron. ¿Qué nos puede decir sobre esta controversia sobre los grupos menonitas y el daño al medio ambiente? Efectivamente, la presencia de los menonitas en Sudamérica, sobre todo en la Amazonía, no es reciente. En el caso peruano están estableciéndose desde el año 2017 en áreas, digamos, de alto valor de conservación, por ser sitios de bosque primario. Entonces, han generado hasta el momento casi la pérdida de 5.000 hectáreas de bosques y se han tornado como un nuevo driver, una nueva causa de la deforestación en la Amazonía peruana. Entiendo que la evaluación se hace in situ, pero adicional a eso, ¿qué efectos propios del asentamiento causan alrededor? Bueno, además de la pérdida, digamos, de esta superficie boscosa en la Amazonía, que es muy vulnerable, digamos, a estas situaciones, está el establecimiento de las colonias y, por ende, la construcción de accesos, ¿verdad? Ellos deciden posicionarse en áreas muy remotas, en este caso el país, de la Amazonía, pero obviamente para llegar a estos lugares construyen kilómetros, construyen cientos de kilómetros, ¿no? Incluso se ha visto la situación en otros países como Bolivia que hasta han construido puentes, ¿no? Para poder alcanzar precisamente estos lugares tan recónditos. Entonces, al crear esta infraestructura libre, es prácticamente una entrada también para otro tipo de personas, para otro tipo de actividades, muchas de ellas ilegales. ¿Hay alguna forma de regularlos? Ustedes, como también la parte, imagino, del gobierno, están tratando de regular, porque poner una carretera, digamos, en un lugar donde no lo hubo y también puentes, probablemente en el futuro, ¿cómo hacen ustedes para eventualmente tener conocimiento de esto? Bueno, el trabajo que nosotros realizamos de monitoreo y de elaboración de reportes sobre este tipo de situaciones y casos es enviado, perdón, directamente a las autoridades, ¿no? Entonces, actualmente todas las autoridades en el país están, digamos, al tanto de lo que ha sucedido, de lo que viene sucediendo, ¿no? Sin embargo, sucede que detrás de eso, pues, ya hubieron ciertos arreglos, ciertas coordinaciones, sobre todo a nivel local, ¿no? Con autoridades locales, con municipios, con representantes, que digamos, de los gobiernos que dan este tipo de autorizaciones. Y es ahí, ¿no?, donde se crea esta fórmula perfecta de informalidad y corrupción para que finalmente se puedan establecer estas colonias. Obviamente, también debemos saber cuál es el lado de ellos, cómo han trabajado para, precisamente, quizás, con ustedes encontrar una solución. ¿Ha habido un acercamiento? Bueno, nosotros no hemos tenido ese acercamiento con las representantes de las colonias. No es, digamos, nuestra función. No somos una autoridad, digamos, de gobiernos. Somos una institución de la sociedad civil que está apoyando al Estado. Pero sí tenemos conocimiento de que ha habido esos acercamientos, ¿no?, especialmente con representantes legales de estas colonias, respecto a la modalidad en la cual ellos han adquirido esos terrenos, ¿no?, que han sido posteriormente deforestados. Y más pregunta, y en concreto, Roma, ¿cuál es el reto, desde su perspectiva, sobre esto y cuál sería la mejor solución? Actualmente, en la Amazonía, es, digamos, relativamente fácil poder acceder a la Tierra de esa manera, ¿no?, a grandes extensiones y, sobre todo, en espacios muy remotos. No es una situación que esté parando, ¿verdad? Es una cosa, un fenómeno que está todavía en desarrollo y requieren acciones inmediatas, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Henry. Buenas tardes.